Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentín González, psicólogo del Programa de Bienestar Emocional del Cefam de San Vicente, Tahuatahua. El día de hoy les comentaré acerca del uso de la pantalla en la población infantil y cuáles podrían ser los tiempos adecuados para no generar conflictos, de los cuales ya les estaré detallando a continuación. Actualmente estamos trabajando horas y horas en la pantalla y otras veces pasamos horas y horas viendo videos o mandando mensajes por el teléfono. Entonces la pantalla ha comenzado a ocupar un espacio fundamental, tanto a nivel individual como a nivel familiar. Y la población que más se ha visto afectada, o una de las poblaciones que más se ha visto afectada por esto, son los niños. ¿Y por qué? Básicamente porque los niños han ido perdiendo la capacidad de juego y de crear y de divertirse con objetos, ya que toda esa diversión la están encontrando en la pantalla. Los dos principales conflictos que vemos en el uso desmedido de pantalla en los niños, tiene que ver con, uno, los padres no han logrado ponerle límite a eso, y lo segundo tiene que ver con que el juego, el videojuego por ejemplo, tiene todas las reglas ya preestablecidas. Por lo mismo el niño no necesita crear o inventar un mundo, el comportamiento de los niños cuando están sin teléfono y se los quitamos, tiende a ser de mucha irritabilidad, pataletas, reacciones agresivas, y la verdad es que eso se da mucho por la adicción que presenta el uso de la pantalla. Las recomendaciones para los padres sobre todo, es regularizar el uso del teléfono, el uso de la pantalla y la exposición de los niños con las mismas. Por ejemplo, una recomendación clara podría ser que el tiempo máximo prolongado entre que empiezan a jugar o empiezan a ver la pantalla sea de 30 minutos. Luego de esos 30 minutos, lo ideal es que pasen aproximadamente 2 horas hasta que el niño vuelva a exponerse a la pantalla y pueda jugar, porque realmente la pantalla no es el problema de origen, tiene que ver con el tiempo que pasan expuestos a ella. Cuando llega la tarde-noche, la recomendación es que los niños no estén expuestos a la pantalla, porque la pantalla justamente lo que provoca es una gran excitación cognitiva cerebral, donde se activa mucho y eso altera el ciclo de sueño, altera el incentivo al sueño. Y luego comenzamos a que el niño al día siguiente también amanece más cansado y empieza todo un ciclo de irritabilidad, la alteración del sueño. ¿Cómo ayuda a mi hijo a entretenerse durante esas horas en las cuales no va a estar en pantalla, por ejemplo? Y ahí es justamente donde entra el apoyo de los padres nuevamente en realizar actividades más físicas también, juegos que impliquen el movimiento corporal, mediante la creatividad, mediante el quehacer, la manualidad, las historias. Probablemente, en un principio, exista mucha resistencia del niño con realizar otro tipo de juegos o realizar lectura, por ejemplo. Claramente, el libro no provoca los mismos impulsos cognitivos ni los mismos estímulos, por lo tanto, tiende a verse más aburrido. Pero eso tiene que ver con un poco el tiempo que pasa y que el niño se vaya acostumbrando a este estímulo, que es más bajo. Como recomendación final, sugiero que justamente los padres se vuelvan a conectar en el juego con los niños. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente el juego es el gran motor de aprendizaje del niño, el gran motor de comunicación. A través de él se expresan, a través de él aprenden a sociabilizar, aprenden a seguir reglas, aprenden a compartir, a empatizar con el otro. Por lo tanto, si los padres no entran con ellos desde el juego, se están perdiendo ese gran canal de comunicación con el niño. Muchas gracias.